¡Muy buenas tardes amigos televidentes! Arrancamos la segunda emisión del noticiero de TC Televisión. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos con los estragos del invierno. En todo el país, en Balsas, hay varias familias damnificadas. Les recordamos también que esta emisión del noticiero es retransmitida en Guayaquil a través de Radio Águila en 1050 AM. Y también en Quito nos pueden escuchar a través de Radio Positiva en 860 AM. Iniciamos. Con lo siguiente, porque el invierno arremete en varias provincias. El desbordamiento del río Balsas, esto en el cantón del mismo nombre, provincia del Oro, destruyó viviendas y anegó varias calles. Aquí los detalles. Estas imágenes corresponden a un torrencial aguacero en el cantón Balsas, provincia de El Oro. La fuerza del río, que lleva el mismo nombre, dejó las calles completamente añegadas. Desde sus casas, muchas personas grababan el paso del torrente por sus barrios. La población está alarmada por esta situación, que es atendida por los organismos de socorro. Además, en la vía Pasaje-Pacha, también en El Oro, crece esta gran amenaza. Esta carretera está por irse. La carretera está colapsando. Bueno, aquí haciendo este pequeño video ya bajando el cerro del Repen hacia Pacha. Y nos topamos con esta sorpresa. Casi sufrimos un accidente. Mientras tanto, este jueves hubo un deslizamiento de tierra en el kilómetro 50 de la vía Molleturo-Guayaquil. Igualmente, se registró la caída de material petrio y árboles en la vía Apuyango, en la provincia de Loja. El desbordamiento del río Balsas, en la provincia de El Oro, deja decenas de familias damnificadas, una vivienda destruida y otras anegadas. Mauricio Ceballos se trasladó al lugar y amplía la información de los daños reportados por las autoridades. Carlos, ¿cómo estás, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, nosotros desde el punto neurálgico aquí en el centro de Cantón Balsas, en la provincia de El Oro, lo que se originó ayer en la tarde y noche, algo que realmente llamó la atención y que, por supuesto, para muchas personas que viven en este sector del país, ocurre algo parecido. Claro, el día de hoy, con las consecuencias como ustedes las observan, una vivienda totalmente destruida, que la tenemos hacia el fondo, que nuestro compañero William Contrero se le está haciendo la toma, y también 16 viviendas afectadas estructuralmente. No como esta, pero sí con serios problemas y lo que ha dejado también más de 30 familias damnificadas. Se hace aquí una evaluación de todo lo que ha sucedido, de la problemática que existe, sobre todo por la... ...este problema. También vamos a ver cómo podemos vender como referencia por lo menos metro y medio de agua y este socavón que se generó aquí, en este puente, lo que originó también el que se cierra la vía y el que en este momento el alcalde esté presente en el lugar y también esté haciendo un recorrido de lo que ha pasado aquí. Vamos a ver si caminamos un poco y también vamos a poner a continuación el directo de Rommel Salazar, secretario de Riesgos, quien hace una evaluación de lo sucedido aquí en Balsas. Se han activado maquinarias del GAT cantonal y del GAT provincial para de esa manera realizar trabajos en el retiro del material arrastrado por la creciente del río. El servicio de agua potable se encuentra suspendido, pero estamos dando un abastecimiento con el apoyo de los cuerpos de bomberos de los cantones vecinos mediante tanqueros. Existe aproximadamente un 30% de la zona afectada que no cuenta con servicio eléctrico. El reporte también nos informa sobre 12 viviendas que se encuentran afectadas por la entrada de agua y una vivienda que se encuentra destruida totalmente. Bueno, ese es Rommel Salazar, quien es secretario de Riesgos, y no sé si nuestro compañero de William Contreras observamos. Y para más o menos... ...más o menos a este nivel, llegó a este nivel de pared, lo que también originó que muchos de los lugares que existen aquí en Balsas sean deteriorados fácilmente por la cantidad de agua y la fuerza que venía a la corriente. Nosotros vamos a estar más adelante conversando, mostrando todo lo que se generó aquí y lo que está pasando en la provincia del Oro con las lluvias y también con la crecida del río Balsas. María Caridad, contigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mauricio. Gracias. Son imágenes impresionantes. Revisemos ahora los efectos del invierno en otra de las provincias de la costa. Stalin Bacarizo se encuentra en el Cantón Salitre y detalla cuál es la situación especialmente en los cultivos y las familias de este sector productivo del Guayas. Esta es la avenida 24 de Mayo, cabecera cantonal de Salitre y avenida principal donde hay un sinnúmero de comercios, lo que dificulta aquí la inundación es el tránsito de las personas y asimismo el trabajo de los comerciantes. Una lluvia que empezó aproximadamente a la una de la mañana y que inundó gran parte de este cantón, pero que ahora vemos que el nivel del agua está bajando. Hay complicaciones aquí porque el sistema de alcantarillado pues no está funcionando bien, lo poco que hay en ciertos lugares. En otros sectores ni siquiera hay sistema de alcantarillado. Hicimos un recorrido y esto lo vamos a conocer más adelante. Revisemos a continuación otros temas también de interés. Después de la audiencia de formulación de cargos de alias Ñorqui, tercer implicado en el asesinato de Efraín Ruález, recibió orden de prisión preventiva. Por seguridad estará recluido en la cárcel el Inca de Quito. La audiencia empezó a la medianoche de este jueves y 30 minutos más tarde, el juez Aquiles Dávila dictaminó la orden de prisión preventiva contra Jaime Ariel Uquillas Cruz, de 19 años, conocido como alias Ñorqui, quien fue capturado en el cantón Lomas de Sargentillo, donde se había escondido luego del asesinato del presentador Efraín Ruález. La fiscalía, en base a los elementos de convicción que fueron recabados durante la fase preprocesal, se presentó ante el juez y de esta manera dio inicio ya a la etapa de instrucción con formulación de cargo en contra de un ciudadano que presuntamente participó también en los hechos el día 27 de enero de este año. Alias Ñorqui habría sido quien arrojó al estero salado el arma con la que asesinaron a Ruález, la misma que fue recuperada por efectivos del JIR y luego de las pericias correspondientes, se determinó que fue accionada por alias Alvarito, quien fue capturado un día antes. Acogió el pedido de prisión preventiva por parte de la fiscalía y de esta manera continuamos con el desarrollo de las investigaciones ya en esta fase de instrucción fiscal. En poder de alias Ñorqui, los agentes de inteligencia encontraron dos teléfonos celulares, los mismos que guardan información muy importante en torno al asesinato del presentador de televisión. Nosotros vamos a trabajar de manera coordinada con el ente investigativo y de inteligencia de la Policía Nacional. Por pedido de la fiscalía, el juez determinó también que alias Ñorqui sea trasladado a la cárcel del Inca en Quito, donde estará recluido, mientras se desarrollan las investigaciones dentro de la instrucción fiscal, que durará 90 días. Leonardo Flores, TC Televisión. Y la policía revela que el arma utilizada en el crimen del actor y presentador Efraín Ruález del pasado 27 de enero también se usó en otros hechos delictivos. Las investigaciones apuntan a determinar cómo la obtuvieron. El rompecabezas del asesinato de Efraín Ruález se está armando. Una de sus piezas clave era el arma homicida y desde que la policía la encontró este lunes se han revelado nuevos datos. El empleo de esta arma tipo pistola recuperada en el estero salado y que en la actualidad se ha confirmado fue utilizada en el asesinato del señor Efraín Ruález guarda relación con dos hechos anteriores. Es decir, que el arma tiene su propio historial delictivo. Esto es el asesinato perpetrado en contra del señor Julio Barro Verde hecho ocurrido el 8 de noviembre del año 2020 en el distrito 9 de octubre. En ese caso la víctima tuvo antecedentes delictivos relacionados con el narcotráfico. Y en la tentativa de asesinato generada en el distrito Morelo el día 17 de noviembre del 2020 en contra del señor Javier Aguirre. Ese en cambio fue por intento de robo. Según las pericias, esos hechos están relacionados a la misma arma homicida. Tipo pistola industrial procedencia o fabricación checo de Chocoslovaquia calibre 9 milímetros la misma que sometida a las pericias y al trabajo técnico científico se llegó a determinar que estaba apta para producir disparos. El arma de fuego fue encontrada en la cooperativa Nuevo Ecuador 1 en la isla Trinitaria a unos tres kilómetros del sitio en donde intentaron quemar el Chevrolet Gran Vitara Azul utilizado en el asesinato del presentador. Ahora, con tres detenidos y el arma homicida en custodia policial se investiga de quién vino la orden para matar a Ruales. Emilio Zamora, TC Televisión. En instantes, más revelaciones en el caso Ruales. Se identifica la banda que... 12 horas 52 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Y por la pandemia, el desempleo se incrementó en Ecuador. Junio del año 2020 fue el mes más complicado producto del confinamiento. Dos emprendedores nos cuentan cómo lograron mantener sus negocios pese a las dificultades. Veamos. En el abasto de Gilbert, en el norte de Quito, la fe y esperanza le han permitido continuar con su negocio. Considera que lo más difícil ya pasó. Gracias a Dios estamos volviendo a trabajar. La gente ya está volviendo a salir y a comprar las cosas en el negocio. Los propietarios de los negocios reconocen que tomaron difíciles decisiones por la crisis generada por la pandemia. Tenía siete trabajadores, ahora trabajo con tres. A causa de la pandemia, el desempleo aumentó en el país. Todavía tenemos una situación muy compleja, que no hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia y al mismo tiempo que estamos en una recuperación constante. Con el 13.3%, junio del 2020 fue el mes de mayor desempleo en el Ecuador. Según autoridades, fue el resultado del confinamiento. Recordemos que al mes de junio el desempleo llegó al 13.3%. A la fecha es del 5% de acuerdo a la encuesta del INEC. De acuerdo al INEC, alrededor de ocho millones de ecuatorianos forman parte de la población económicamente activa. De este grupo, más de cinco millones no tienen empleo adecuado. Porque la mitad de la población está en la informalidad y esa es una tasa que se ha mantenido más o menos constante desde hace muchísimos años. El ministro lidera el proceso de transición de mandato. Explicó que se ejecutan acciones para transparentar toda la información y los planes de reactivación de empleo para que los ejecute el nuevo presidente. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. El Papa Francisco aterrizó en Bagdad, punto de partida de su visita a Irak, la primera de un sumo pontífice a ese país. Además, es el primer desplazamiento al extranjero desde el inicio de la pandemia del coronavirus. El Papa llegó a Irak. Francisco aterrizó el viernes en Bagdad al inicio de la primera visita de un sumo pontífice a esa tierra, cuna de las religiones y azotada por años de violencia y guerras. También es el primer desplazamiento del Papa argentino al extranjero desde el inicio de la pandemia de coronavirus. En el avión, Francisco se mostró contento de retomar los viajes tras 15 meses y afirmó que esta visita emblemática es también un deber hacia una tierra mártir desde hace tantos años. La estola que usará el Papa Francisco en su visita a Irak está cargada de símbolos. Cinco costureros y bordadores confeccionaron durante dos meses esta pieza de dos metros de largo y 70 centímetros de ancho en un tejido tradicional de la región. El bordado en hilos de oro incluye las palabras en arameo del Padre Nuestro y del Ave María. Hay además una palmera, árbol nacional de Irak y las tres cruces que los yigadistas del grupo Estado Islámico destruyeron metódicamente cuando entraron en la ciudad de Caracoc en junio de 2014. El Papa acudirá el domingo a Caracoc, localidad cristiana en el corazón de la meseta de Nínive en el norte de Irak. La ciudad cuya existencia se remonta a antes de la cristiandad fue en gran parte destruida por los yigadistas del Estado Islámico. Y los generales golpistas en Birmania enfrentaban este viernes nuevas manifestaciones pro-democracia. La presión internacional aumenta por su sangrienta represión de las protestas y pide que se le aplique un embargo de armas de parte de Estados Unidos. Nueva jornada de protestas pro-democracia en Birmania. En Rangún, la capital económica, los manifestantes se protegían el viernes de las fuerzas del orden detrás de barricadas improvisadas, construidas con neumáticos viejos, sacos de arena y alambres. Lo principal en la protesta es proteger a las mujeres y los niños. Queremos que protesten pacíficamente y que vuelvan a casa. Nosotros, los que estamos en primera línea, estamos aquí para protegerlos. La Junta parece más determinada que nunca a sofocar el viento de revuelta que sopla en el país desde el golpe que derrocó en febrero al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. La ONU informó la muerte de medio centenar de civiles desde entonces y también se cuentan decenas de heridos y cientos de arrestos. Thomas Andrews, relator especial de Naciones Unidas, llamó a imponer un embargo de armas al país asiático. Estados Unidos anunció el jueves nuevas sanciones comerciales consistentes en un control de sus exportaciones que se suman a los castigos financieros impuestos a los generales golpistas. China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano, no condenaron oficialmente el golpe de Estado que consideran un asunto interno. Así es amigos, vamos con los temas que preocupan. Dos hombres fueron acribillados en el barrio San Martín de Porres, centro de Esmeraldas. Las víctimas son Carlos Luis Guerrero Monroy, ecuatoriano, y Miguel Ángel Troches Lerna, de nacionalidad colombiana. Los fallecidos circulaban en una camioneta y fueron interceptados por sujetos no identificados. Con estos asesinatos, las muertes violentas en el país suman 349. El alto mando policial estuvo presente en los honores fúnebres para despedir al cabo Edison Chávez, que murió tras accidentarse mientras perseguía a delincuentes en el sur de Quito. Al comando de policía de donde salió a trabajar una noche del miércoles en el sur de Quito, regresó en un ataúd. En medio de la consternación de sus colegas y también de familiares. Edison Chávez lo había dejado todo en el cumplimiento de su deber, inclusive hasta su propia vida. Chávez cabó primero de policía fue detrás de un sujeto con antecedentes penales que había robado un vehículo en el norte de la capital cuando el patrullero que conducía circuló por un charco de agua y perdió el control, volcándose y saliendo disparado de la unidad impactándose contra una vereda. Lamentablemente perdió la vida en el hospital. El delincuente y el vehículo fue recuperado. Tenía 32 años. Soltero había perdido a sus padres. Su hermano era su único apoyo. Se me van la persona que tanta fortaleza a mí me ha dado. Dice que previo al día de la tragedia compartieron sin imaginar que sería el último momento en que lo abrazaría y reirían juntos. Siempre planificábamos cualquier cosa, hacíamos todo juntos. Ante este tipo de acontecimientos los entrames piden mayor compromiso de las autoridades judiciales porque cada procedimiento puede implicar la vida de uno de ellos. un policía más que ofrenda su vida por la paz y seguridad ciudadana del país. Alcibia de Sonofretes de Televisión. Amigos, el evidente se recuperaron los cuatro cuerpos de la familia que fue arrastrada por la crecida del río Blanco, esto en el cantón Arenillas. El último de los cadáveres fue recuperado la tarde del jueves. Cuatro días de intensa búsqueda permitieron recuperar los cuerpos de una madre y sus tres hijos que fueron arrastrados por la corriente del río Blanco la tarde del domingo 1 de marzo en el cantón Arenillas, provincia de El Oro. Se cayó alguien. El primer cuerpo que se encontró fue el de Doménica Córdoba de 13 años la tarde del miércoles mientras que el de Germania Córdoba de 36 años y el de los niños Abigail y Juan Diego Pozo de 13 y 5 años fueron localizados este jueves justo donde desemboca el río en la represa Tahuín. Estas pasan a la ciudad de Machado donde queda la institución encargada de hacer todos estos trámites para que luego de ahí ya se den entregados a sus respectivos familiares. Para llegar hasta el lugar de la tragedia hay que recorrer una hora desde la ciudad y es un lugar de difícil acceso e incluso no hay señal celular. Los bomberos de Guaquillas, Machado y Santa Rosa se unieron a los de Arenillas para realizar esta desesperada búsqueda. Como consejo tener mucho cuidado en estas temporadas de invierno cuando se visita estos sitios de interés turístico. Aunque en el lugar hay señalética que advierte los riesgos de bañarse en el río Blanco hay personas que hacen caso omiso. Siempre bajan la creciente sin avisar en una ocasión también estuvimos nosotros que casi se da lo mismo sino que salimos a tiempo. Aquí en el 2010 ocurrió una tragedia similar. En aquella ocasión cuatro personas perdieron la vida. David Ruiz desde Televisión. Y vamos con el caso Ruales. El actor Richard Baker rindió versión en la investigación del asesinato del presentador Efraín Ruález. Karen Aro está en la unidad judicial donde se lleva a cabo la dirigencia en el sur de Guayaquil y nos cuenta por qué Baker fue llamado. Adelante. Así es, ha iniciado formalmente la investigación penal por el delito de asesinato cometido en contra del actor y presentador Efraín Ruález. Las diligencias iniciaron este viernes justamente aquí en la unidad judicial Valdivia en el sur de Guayaquil. El primero en acudir fue Richard Barker quien fue convocado por la fiscalía debido a que en extracción de información del teléfono de Ruález se encontraron conversaciones en común. Escuchemos lo que nos dijo antes de que ingrese a la diligencia. Mi relación con Efraín de amistad trabajamos en TC Televisión no es que seguíamos frecuentándonos y si yo como amigo le he dicho bájale el tono a X cosa es porque está haciendo mucho ruido. Cuando digo ruido en el coach se sobreentiende estás creando mucha polémica en base a lo que uno dice. Conversamos también con el fiscal de este caso Víctor González quien nos dio detalles de los avances en esta investigación. Aseguró que las versiones aportarán a determinar cuál es el grado de responsabilidad de los ahora detenidos en este caso. Escuchemos. en esta primera fase ya se ha identificado a ciertas personas que han participado el rol del grado de participación o de responsabilidad eso es un grado ya netamente investigativo que se va a realizar ya en estos momentos a través de la etapa de instrucción a la cual se ha iniciado. Estamos trabajando con la finalidad de cerrar ya el círculo de personas que habrían participado de manera en la parte material. Para finalizar contarles que hay tres personas detenidas en esta investigación alias Casquete alias Alvarito y también alias Nyorqui. Durante esta jornada son cinco las personas que deberán acudir aquí a rendir su versión. Muy bien muchísimas gracias Karen por ese informe y precisamente la segunda banda más peligrosa que opera en el país habría mandado a matar a Efraín Roales. Trascendió que el autor intelectual es quien contrató a la red para esta ejecución. Hay tres detenidos que podrían desenredar el ovillo de este caso. Tras un mes y siete días la Policía Nacional ya tiene tres personas detenidas por el crimen de Efraín Roales. El primero en caer fue Alexis Casquete Villamar alias Casquete. Este sujeto fue quien manejó el carro que interceptó a Roales el 27 de enero. El segundo fue Álvaro Cagua alias Alvarito quien aparentemente disparó contra el presentador. En tanto que Jaime Ariel Uquillas alias Ñorqui fue quien botó el arma al estero y quien arregló la moto en donde le dieron seguimiento a Roales. Inteligencia Policial establece que Casquete, Alvarito y Ñorqui fueron contratados por el cabecilla de una peligrosa banda que está recluido en la cárcel de Guayaquil para que ejecuten el crimen. Vamos armando y cada vez que vamos armando estas piezas vamos teniendo un panorama más amplio para poder llegar a quienes fueron los autores intelectuales y también poder determinar cuáles fueron los autores materiales también. Por ahora ya están los autores materiales faltaría el autor intelectual en eso trabaja la fiscalía y la fiscalía en base a los elementos de convicción que fueron recabados durante la fase preprocesal se presentó ante el juez y de esta manera pues dio inicio ya a la etapa de instrucción. Hasta ahora no se establece cuánto dinero recibieron los tres procesados por cometer este hecho. La fiscalía sigue manejando dos hipótesis acerca de este crimen lo sentimental y lo económico. Habrá que esperar que los elementos que los investigadores están trabajando formen un resultado final. Alias Casquete fue llevado a la cárcel 4 de Quito alias Alvarito está en la cárcel de Guayaquil en tanto que Ñorqui fue llevado a la cárcel del Inca en Quito. Jorge García de CTV Cambiamos de tema para contarles que esta madrugada detuvieron en Quito a ocho integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de domicilios, carros y transeúntes. Serían los responsables de al menos 20 delitos. De manera simultánea fueron allanados los escondites de la organización delictiva dedicada al robo en varias modalidades. Algunos delincuentes usaban estas salchichas para distraer a los perros. El robo a domicilios, el robo de vehículos, el robo a personas, la tenencia ilegal de armas de fuego. Una vez que conseguían ingresar a las casas amedrentaban a sus víctimas con armas de fuego e incluso las dejaban atadas luego de sacar los objetos de valor. ingresar a los inmuebles haciendo el uso de armas de fuego con extrema violencia a manotar a los habitantes de los mencionados inmuebles. En el norte, centro y sur de Quito operaban los delincuentes que serían responsables de más de 20 robos en los últimos días en la capital. El arpa, el celular, las llaves, el vehículo. El robo de 20 domicilios en esta jurisdicción se incautaron electrodomésticos, celulares, joyas, computadoras, prendas de vestir. En ocho días se han desarticulado cuatro peligrosas bandas a escala nacional. En el último mes son diez las organizaciones delictivas dedicadas al robo de casas desarticuladas en el país. Fernando Escurra, TC Televisión. Y dos sujetos fueron capturados en la provincia de Esmeraldas por la tenencia de una motocicleta robada. Policías que hacían operativos de control en el centro de la capital esmeraldeña interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en el vehículo sustraído en otra localidad. Seis personas, entre ellas dos extranjeras, fueron capturadas por la policía de Imbabura en operativos ejecutados en coordinación con unidades de Pichincha y Carchi. En Ibarra fue capturado un sujeto acusado de estafa puesto que habría comprado un carro pagando con cheques sin fondos. Mientras, tres sujetos fueron capturados en Quito y Tulcán acusados de robar equipos tecnológicos de un medio de comunicación de Guayaquil y en la vía que une Quito con Ibarra cayeron un hombre y una mujer por trasladar 857 municiones de uso militar. Y gran cantidad de objetos prohibidos fueron decomisados en la cárcel de mujeres de Ambato en la provincia de Tunguragua. El guía encargado de las llaves se demoró más de 20 minutos en abrir las celdas puesto que las llaves las tenía una de las internas. Esta situación permitió que las armas de fuego y la droga fueran escondidas antes de que ingrese la policía. Sin embargo, los agentes decomisaron 55 armas cortopunzantes, botellas de licor, radios, parlantes, dinero, pipas para consumir drogas, teléfonos celulares, entre otras evidencias. Y tenemos impactantes imágenes de accidentes de tránsito que fueron captadas por las cámaras de vigilancia del ECO 911 en la provincia de Pichincha. También registraron cómo un joven saltó de un puente peatonal en el sur de Quito. Esto que parece una escena de una película de acción sucedió en el Valle de los Chillos. Eran las 20 horas y el semáforo estaba en rojo, en las calles y la Ló y el Progreso, en el sector del Triángulo. Dos vehículos esperaban el cambio de señal en el semáforo. Los conductores jamás imaginaron que dos vehículos más vinieran de frente. Una de las cámaras del ECO 911 en Rumiñahui captó el accidente y de inmediato se coordinó la movilización de personal de la policía, del Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos. Dos personas resultaron heridas y fueron llevadas a una casa de salud. Solo minutos más tarde, otra cámara pero en Mejía captó otro accidente. Dos vehículos pequeños chocaron muy fuerte. El conductor de uno de ellos huyó. Fundamental la videovigilancia para la asistencia inmediata, es decir, la distribución de equipos y la articulación de la emergencia, es decir, sin pérdida de tiempo. Días atrás, en cambio, el sistema de videovigilancia identificó el comportamiento inusual de una persona que permanecía apoyada en el borde de un puente peatonal en la Magdalena en el sur de Quito. El hombre decidió saltar. Los policías actuaron de inmediato. Le salvaron la vida, lo trasladaron a una casa de salud y ahora se recupera satisfactoriamente. En el 2020, el EQ911 recibió 40.320 alertas y solo en lo que va del 2021 se han registrado ya 7.853. Cristian Hidalgo, TC Televisión. La contienda se define entre dos propuestas. Dos candidatos que disputan su llegada aquí a Caron de Leves. Una elección que marcará el rumbo del Ecuador. En medio de una pandemia, escándalos de corrupción y la crisis económica. Voz y Voto 2021. En marzo, solo por TC. Apúrate, corre. Se acaban los boletos del Pozo Millonario que sortea 4 millones de dólares este lunes 8 de marzo. Atrévete a soñar. Amigos, reiteramos, el desbordamiento del río Balsas en la provincia de El Oro deja decenas de familias damnificadas, una vivienda completamente destruida y otras anegadas. Mauricio Ceballos nos amplía los detalles de los daños reportados por las autoridades. Adelante. Caridad, ¿cómo estás? Efectivamente, retomamos la información y tal como tú lo decías, una vivienda afectada que está justo a mis espaldas y que mi compañero William Contreras nos va a dar pie para que la puedan observar. No había ninguna persona en ese lugar, pero la familia habría salido un poco antes de lo ocurrido, sobre todo y considerando la crecida del río Balsas. Imágenes impactantes que se vivieron la tarde de ayer, como lo observamos, después de las cuatro y media de la tarde, una lluvia y la crecida del río Balsas originó esto y también lo que está originando es esta afectación hacia el lado derecho, como vamos a observar, esta casa también corre mucho peligro, sobre todo porque el terreno empieza a ceder y la preocupación de Secretaría de Gestión de Riesgos, la preocupación del alcalde es que en algún momento determinado una nueva lluvia y una nueva crecida pueda originar otras desgracias. Esperemos que no. Tal como lo habíamos manifestado, también existen 30 familias afectadas, estamos hablando de 17 viviendas y como vemos los lechugines, hasta aquí llegó el agua, hasta esta altura llegó el agua del río Balsas, pero nosotros les hemos preparado un reportaje sobre lo ocurrido el día de ayer y por supuesto iniciando con la caída de esta vivienda. Veamos. Fueron momentos de desesperación para quienes veían cómo el río Balsas inundaba la población. sus calles se convertían en canales de aguas lluvias. Balsas, una población de la provincia de Loro con 9.500 habitantes sucumbió ante el temporal. Horas después se constataba lo que dejó a su paso la crecida del río. Entonces, el problema viene, llueve durísimo todos los años y venimos con este problema. Los nervios vuelven. Bueno, nosotros vivimos en la parte alta de San Francisco, ahí no hay mucho miedo, pero para acá siempre se arrasan el invierno las casas. Con escoba en manos se sacaba el agua de locales del centro de la población. Ya las casas afectadas usaban palas y manos de obra municipal. El COE cantonal hacía su primera evaluación. Tenemos alrededor de 30 familias afectadas, viviendas, 17, y los daños que se han ocasionado con viviendas que se han ido, que se han sido llevadas plagas rasadas prácticamente por la lluvia. Declarar a Balsas en emergencia, un punto que podría determinarse según cómo vayan pasando las horas. Bueno, tal como lo manifestamos, la declaratoria de emergencia podría registrarse ya en las próximas horas, tomando en consideración lo que ha pasado. Veamos el socavón que se había generado aquí en el puente de acceso a este populoso sector en el centro de Balsas. Y también seguimos observando con William Contreras lo que se venía porque se habla de que la problemática se generaría ahí, abajo de este puente, en donde las piedras han originado que esto se haga una especie de embudo, lo que en un momento determinado por la cuestión del lechuguín que está más atrás impida un poco el paso del agua y lo que habría originado también lo que pasó la tarde y noche de ayer. Pero también sobre este tema tenemos al secretario de gestión de riesgos Rommel Salazar que se ha referido a lo que se está haciendo o lo que se va a hacer en las próximas horas. Se han activado maquinarias del GAT cantonal y del GAT provincial para de esa manera realizar trabajos en el retiro del material arrastrado por la creciente del río. El servicio de agua potable se encuentra suspendido pero estamos dando un abastecimiento con el apoyo de los cuerpos de bomberos de los cantones vecinos mediante tanqueros. Existe aproximadamente un 30% de la zona afectada que no cuenta con servicio eléctrico. El reporte también nos informa sobre 12 viviendas que se encuentran afectadas por la entrada de agua y una vivienda que se encuentra destruida totalmente. Bueno, esas son las declaraciones de Rommel Salazar quien es secretario de gestión de riesgos para que los trabajos que se van a desarrollar sean los más emergentes y todo también dependerá de lo que significa un estado de emergencia en el Cantón Balsas en la provincia de Loro. Tal como observamos aquí en los bajos del puente que es donde resultó más afectado por lo que también se va a inspeccionar esta estructura. Nosotros estamos muy atentos a todo lo que sucede y sobre todo a cuál es la ayuda que se le va a dar a las familias a las familias que se han visto afectadas con las lluvias con el temporal y por supuesto también con la crecida del río Balsas. Es todo desde aquí y nosotros regresamos con Carlos. Buenas tardes. Impresionante. Gracias, Mauricio, por ese informe. Buenas tardes también para ti. Y vamos ahora a la provincia de Los Ríos donde con las últimas lluvias varias ciudades se han inundado. Dilo Domínguez con las novedades. Gracias, compañeros. Efectivamente, nosotros nos encontramos acá en el Cantón Babaoyo en la zona céntrica donde algunos sectores han quedado totalmente anegados producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado acá durante las últimas horas. Personal del municipio en este momento también se encuentra realizando algunas tareas correspondientes a la limpieza de los humideros para que el agua pueda ser evacuada dentro del menor tiempo posible. Sin embargo, aparte de lo que está ocurriendo acá en Babaoyo también en algunos cantones de la provincia de Los Ríos como Urdaneta en la parroquia Ricaurte se registran algunas novedades con el tema de acumulación de agua también en todo lo que tiene que ver con la zona urbana y también en el recinto Salampe de ese mismo cantón algunas familias han quedado prácticamente anegadas producto de las fuertes precipitaciones y la gran cantidad de agua que ha ingresado hasta ese punto. También hay novedades en el Cantón Ventanas donde el desbordamiento de un río también ha provocado que algunas familias tengan que ser evacuadas aproximadamente unas 8 familias que están siendo evacuadas en estos momentos por parte del personal del municipio y también por supuesto de otras entidades gubernamentales que ya se encuentran establecidas en el punto para brindar la ayuda necesaria a estas personas. Son los resultados que hasta el momento deja como saldo la estación lluviosa acá en la provincia de Los Ríos donde repetimos hay algunos cantones que han quedado pues bastante afectados producto de las últimas lluvias. Nosotros seguiremos pendientes de lo que pueda estar originándose como consecuencia de la estación lluviosa acá en territorio fluminense y pues estaremos informando próximamente en las siguientes emisiones compañeros es todo lo que podemos informar desde acá. Muchísimas gracias excelente tarde regresamos con ustedes a estudios. Todos los días y a toda hora estamos en busca de la noticia en ese lugar se han intervenido dos narcotistas pero sabemos que mereces una visión profunda una visión diferente se escuchaba que daba vuelta una avioneta ahí salieron los señores armados casos insólitos podía salir de la cárcel las veces que quería dramas humanos y las mejores investigaciones del noticiero Atención amigos porque la delincuencia lamentablemente sigue imparable en Guayaquil cuatro días después de reabrirse un local comercial en el sector de las Orquídeas esto es al norte de la urbe porteña fue blanco de la delincuencia nuestro compañero José Luis Calderón tiene un informe de lo sucedido en este lugar quienes habitan en el distrito Pascuales de Guayaquil están preocupados por la elevada incidencia de hechos delictivos contra locales comerciales y casas pero también contra personas y de vehículos la policía reconoce la complejidad de una labor para imponer el orden pero también investiga y principalmente el asalto y robo a mano armada que habría ocurrido esta semana en un restaurante de la ciudad de Las Orquídeas que forma parte de la vigilancia del distrito Pascuales tal como observamos en un video que ha sido difundido a través de las redes sociales conversamos con el jefe policial del distrito coronel Fabricio Silva en este caso podemos ver que hay un local un restaurante el cual pues presenta algunas vulnerabilidades el problema que estamos teniendo al momento es efectivamente el robo de vehículos con aproximadamente un incremento de un 30% de los mismos que es un problema no solo del distrito Pascuales sino a nivel del distrito metropolitano de Guayaquil sin embargo de aquello policía judicial y nuestros ejes investigativos de inteligencia están trabajando algo a mente en este año se han registrado en el distrito Pascuales 7 robos a locales comerciales 94 robos a personas 122 hubo el año anterior 56 robos de automotores un incremento del 30% informamos que el distrito policial de Pascuales está compuesto por 8 circuitos o sectores Montebello Bastión Popular Norte y Sur Mucholote Orquídeas Pascuales San Francisco y Puente Lucía con ello concluimos el informe gracias buenas tardes muy buenas tardes retomamos amigos la información desde Esmeraldas dos hombres fueron víctimas del sicariato muy buenas tardes compañeros en estudios así es a las 22 horas con 30 minutos aproximadamente se reportó un nuevo caso de sicariato en Esmeraldas moradores del barrio San Martín de Porres asustados comentaron tras cámaras que tras el hecho se veneció que dos personas acribilladas se transportaban en una camioneta Ford 150 de color azul asimismo extraoficialmente se conoció que hubo 52 detonaciones de bala producto de una pistola calibre 9 milímetros y un arma de alto alcance según se conoció por los registros que el ciudadano de nacionalidad ecuatoriana quien conducía el vehículo tendría antecedentes por tenencia de armas y también posesión de drogas cabe resaltar que a menos de un mes ya se registra un nuevo caso de sicariato y que el anterior por ejemplo registrado el 9 de febrero en el pleno centro de la ciudad de Esmeraldas acribillaron y mataron a un abogado que salía de su despacho jurídico y que hasta el momento no se ha dado con el paradero de los presuntos responsables con este caso Ecuador ya suma 350 casos por muertes violentas y asimismo en Esmeraldas en la ciudad ya se registran 8 casos de lo que va del 2021 hasta el momento según información de la policía nacional la dinasés se encuentra investigando este último hecho violento registrado la noche de ayer desde Esmeraldas informó Gustavo Jaramillo para TC Televisión 19 AstraZeneca uno de los principales laboratorios del mundo advirtió que solo entrega dosis a gobiernos centrales y que si algún proveedor privado las comercializa lo más probable es que sean falsas el Ministerio de Salud respondió al pedido de la Asociación de Municipalidades sobre procedimiento de adquisición de vacunas contra el COVID-19 sobre la preocupación del marco de cooperación entre el Ministerio de Salud y los municipios este ministerio adicionalmente a este procedimiento aquí descrito está realizando la correspondiente consulta al procurador al respecto la alcaldesa de Guayaquil criticó la negativa que impide a los municipios y empresas privadas adquirir vacuna contra el COVID-19 sin embargo son las farmacéuticas las que se niegan a vender las dosis a municipios y empresarios debido a que la producción de vacunas es limitada y la prioridad es cumplir con los compromisos de compra que mantienen con los gobiernos nacionales por lo tanto actualmente no hay suministro venta o distribución de la vacuna para el sector privado si alguien ofrece vacunas privadas es probable que se trate de falsificaciones por lo que este ofrecimiento debe ser rechazado y reportado a las autoridades sanitarias locales dividir esfuerzos para comprar vacunas no es buena idea lo advierte el ex director de medicamentos de la OMS en entrevista para el noticiero si todos van a entrar en una competencia y quieren pelear por las vacunas cuál creen que va a ser el resultado que el precio va a subir la respuesta del ministerio ocurre en reacción de las advertencias realizadas por la comisión anticorrupción que han insistido en los riesgos que genera que los municipios y privados compren vacunas por donde lo quiera ver es un error es un error de inequidad es un error de tener medicamentos o vacunas falsificados es duplicar esfuerzos hace pocos minutos el ministerio de salud indicó que se permitirá la importación de vacunas por parte de la asociación de municipalidades del ecuador siempre y cuando sea con contratación directa de los laboratorios y no con intermediarios además las vacunas a importarse deben estar avaladas por organismos internacionales como la FDA y en todos los casos las vacunas deben suministrarse de forma gratuita Juan Pablo Ruiz TC Televisión la pandemia se enchaña con los migrantes venezolanos en Ecuador más de 17 mil han perdido sus empleos formales somos seres humanos también sentimos y padecemos ahora su futuro es incierto están parados por el cierre de las fronteras también son amenazadas con las menores de edad que paguen para poderlos pasar con su cuerpo conozca la dura situación y la incertidumbre que viven este domingo el informante muchísimas gracias amigos por seguir junto a nosotros tenemos más noticias de interés nacional Jorge ¿qué tal Saskia? buenas tardes este es evidente el abrazo para Quito el abrazo para Quito ya está Margarida también y Verónica que tienen importantes informaciones mientras tanto nosotros desarrollamos el siguiente tema que es de absoluta preocupación por el temporal que se está dando acá en la provincia del litoral ¿cómo están? allá Caridad también y Verónica Oliveros me imagino que con buenas informaciones así es amigos televidentes muy buenas tardes con bastante frío hemos tenido permanentes lluvias y lloviznas en la capital pero como bien lo decían en todo el territorio nacional preocupante situación además ante sala del día internacional de la mujer amigos televidentes acompáñenos más noticias para ustedes Jorge tú sigues muchas gracias Caridad efectivamente el desbordamiento del río Balsas en la provincia de Loro deja decenas de familias damnificadas una vivienda destruida y otras anegadas Mauricio Ceballos amplía la información de los daños reportados por las autoridades te escuchamos Mauricio adelante Jorge ¿cómo estás amigos televidentes? muy buenas tardes bueno efectivamente en esta tercera salida que hacemos desde este punto de la provincia de Loro el cantón Balsas nos vamos a fijar en lo que ocurrió la tarde y noche de ayer sobre todo en este sector básicamente una casa totalmente destruida por la crecida del río la crecida del río lo que fue originado por supuesto por algunas horas de lluvia en la provincia de Loro se habla de que por lo menos 30 familias se encuentran damnificadas y que 17 edificaciones se habrían visto afectadas en su infraestructura eso es lo que tendría que confirmarse en las próximas horas también lo que se va a confirmar es si se va a dar o no o se va a tratar de hacer que esto se pase a ser una emergencia sobre todo por cuestión de recursos que se necesitan para paliar en algo y para ayudar por ejemplo acá en la parte derecha mi querido William Contreras observamos que si vuelve a llover y vuelve a crecer el río estas casas empezarían a correr peligro por lo menos hablamos de unas 50 o 60 casas que estarían en riesgo como lo decía el día de hoy el ministro de riesgo Romel Salazar nosotros estamos a la expectativa y por supuesto estaremos pendientes de si se declara o no en emergencia al Cantón Balsas estas son las circunstancias que se presentan vemos también del lado derecho el socavón que se generó en este puente en un populoso sector en el pleno centro de Balsas estamos hablando del pleno centro de Balsas donde ocurrió todo esto y lo que podría enfrentar sobre todo con el invierno esa es la preocupación que se tiene por parte de las personas aquí tomando en consideración que con cada lluvia y con cada crecida de este río esto se convierte en un dolor de cabeza y en un problema esta es la información que se genera aquí desde el Cantón Balsas en la provincia del oro nosotros siempre atentos a lo que ocurre y a lo que se da María Caridad impresionantes imágenes Mauricio muchísimas gracias esperamos que este temporal invernal no siga causando grandes estragos en diferentes sectores del país y también les vamos a contar que guardias de seguridad protagonizaron un plantón en la terminal terrestre de Quitumbe esto es en la capital de la república a ver lo que ha pasado terrible de caridad interrumpieron la salida de buses y tenemos imágenes de lo sucedido presten mucha atención la desesperación de no tener el sustento para sus familias por ya cinco meses motivó a los guardias de seguridad para bloquear la salida de los buses interprovinciales de la terminal de Quitumbe tenemos que alimentar tenemos que pagar tienda tenemos que pagar arriendo tenemos que pagar otras deudas que se tienen la policía hizo uso progresivo de la fuerza para habilitar el servicio de transporte pero los guardias continuaron exigiendo el pago de sus sueldos si tienen que ir el alcalde y decir aquí está la plata tomen para la seguridad nos cumpla se trata de 600 personas que se encargan de la seguridad de parqueaderos terminales terrestres y otros espacios públicos que aseguran ya no tienen para comer nosotros tenemos más de 2 mil dólares ganados lo único que queremos es que ver en nuestras cuentas eso es para nosotros poder pagar poder comer poder darnos nuestros hijos hace algunos días la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas el ministerio de trabajo y la empresa de seguridad llegaron a un acuerdo sin embargo no se ha cumplido tenemos la que no cancela esto ha sido una burla por parte de mo por parte de la hacia nosotros como empleados teníamos una entrevista con el gerente de la mo sobre el tema sin embargo fue cancelada y estamos a la espera de su pronunciamiento Isaías Cruz TC Televisión bueno y también les contamos que el alto mando policial estuvo presente en los honores fúnebres para despedir al cabo Edison Chávez que murió lamentablemente tras accidentarse mientras perseguía delincuentes en el sur de Quito nuestro compañero Alcidia de Sonofre nos tiene todos los detalles compañeros de quiteñísimo el cabo Edison Chávez tenía nueve años de servicio en la policía nacional lo que a él le pasó justamente es muestra del sacrificio que pueden hacer los uniformados para darle al país seguridad y por supuesto la paz ciudadana al comando de policía de donde salió a trabajar una noche del miércoles en el sur de Quito regresó en un ataúd en medio de la consternación de sus colegas y también de familiares Edison Chávez lo había dejado todo en el cumplimiento de su deber inclusive hasta su propia vida Chávez cabo primero de policía fue detrás de un sujeto con antecedentes penales que había robado un vehículo en el norte de la capital cuando el patrullero que conducía circuló por un charco de agua y perdió el control volcándose y saliendo disparado de la unidad impactándose contra una vereda lamentablemente perdió la vida en el hospital el delincuente y el vehículo fue recuperado tenía 32 años soltero había perdido a sus padres su hermano era su único apoyo se me vano la persona que tanta fortaleza me ha dado dice que previo al día de la tragedia compartieron sin imaginar que sería el último momento en que lo abrazaría y reirían juntos siempre planificábamos cualquier cosa hacíamos todo juntos ante este tipo de acontecimientos los entrames piden mayor compromiso de las autoridades judiciales porque cada procedimiento puede implicar la vida de uno de ellos un policía más que ofrenda su vida por la paz y seguridad ciudadana del país en breves minutos los restos del cabo Edison Chávez serán trasladados al camposanto monte olivo en el sur de la capital a seguir con nuestro informe que tristeza realmente muchísimas gracias al ciudad por tu informe cambiamos totalmente de tema amigos para contarles que la junta de beneficencia de Guayaquil inicia un nuevo proyecto hospitalario de especialidades en unidad de la mujer Alfredo Pulso por lo que se suspenderá la atención por un tiempo a esta hora nuestra compañera Carla Santana se encuentra en el lugar y nos tiene más detalles adelante Carla así es el proyecto involucra la suspensión temporal del hospital de la mujer Alfredo Pulso anteriormente conocido como la maternidad Enrique Soto Mayor este centro hospitalario suspenderá temporalmente sus actividades a partir del 19 de marzo por un lapso de 8 meses tentativamente el director de la institución Juan Javier Cordobés declaró las decisiones de la junta de beneficencia de Guayaquil escuchemos y pasar a hacer esta modernización o ampliación quiero decir de servicios que nos permita atender aquí algunas especialidades que hacen falta en la ciudad de Guayaquil y para eso estamos hablando de cirugía de cardiología de neurología y para eso ya se necesita también otra serie de equipos que hay que agregar en el edificio Además el director del hospital explicó el plan de contingencia de las pacientes en gestación entonces a ellas ya se les ha comunicado con la anticipación de vida para que puedan por el momento pues disponer de otro hospital me preguntas en número más o menos estamos hablando de un control prenatal de embarazadas por día de unas 20 30 gestantes por día es importante mencionar a la ciudadanía que para servicios de ginecología se seguirá brindando en el hospital Luis Bernaza mientras que para la atención de obstetricia incluyendo maternidad y emergencia se suspenderán hasta la reapertura del hospital de especialidades Alfredo Pulso hasta aquí con la información compañeros buenas tardes muchas gracias Carlita por el informe y vamos a otro tema porque no habrá servicios de agua potable en Durán se suspenderá la distribución de líquido vital desde las 6 horas de este domingo 7 de marzo hasta las 6 horas de lunes 8 los funcionarios de la empresa municipal de Durán recomiendan abastecerse de líquido para evitar inconvenientes el corte de agua obedece a los trabajos que se ejecutan en el proyecto Chobo el cual permitirá mejorar la calidad del servicio en ese cantón del Guayas así que mucha atención por favor a proveerse de líquido lo más rápido posible bueno ya hace bastante frío aquí en la capital pero qué les parece a todos si entramos un poquito en calor y hacemos en estos momentos contacto con Santiago Naranjo quien a esta hora se encuentra en Tumbaco con una gran sorpresa para todas las mujeres bellas de nuestro lindo Ecuador a propósito de que ya próximamente es nuestro día efectivamente lo dijiste todo pero efectivamente ya se viene el Día Internacional de la Mujer y Santiago nos ha preparado un dúo de duelos cuéntanos Santi muy buenas tardes muy buenas tardes saludamos a María Verónica y caridad obviamente nuestras hermosas mujeres en Quito Saskia en Guayaquil Jorge Rendón también viva la mujer ecuatoriana miren este marco hermosísimo que tenemos acá en la casa somos muchísimas gracias a la administración municipal Tumbaco la zona porque las mujeres son así las mujeres mire mire cómo hacen estas cosas para mantener a su familia las mujeres no se quedan como decía María Belén Lor decía la mujer no es un homenaje sino un reconocimiento estamos en reconocimiento de la mujer qué hermosas cosas que hacen porque ellas son cabezas de familia y estas son las hermosas cosas que desarrollan acá en la casa somos tantos y tantos talleres miren esa hermosura no me pega mi mujer si digo la hermosura no no la hermosura de traje que estoy viendo acá vea qué hermosura pero bueno como dijo María Verónica y Caridad esta es una guerra de duelos y de requintos que eso es mañana a nivel mundial por eso hemos traído a Gris Albán y al duro al mar aplauso y comenzó el duelo comenzó el duelo Gris Albán dele por favor que ingratitud amor como mi pan nunca pensé que tú me abandonaras que recordarte a ti me cuestan lágrimas y en cada lágrima se muere nuestro amor que recordarte a ti me cuestan lágrimas y en cada lágrima se muere nuestro amor ¡Darte el aplauso a Gris Albán! Muy bien muy bien y ahora vamos a ver qué pasa qué pasa en homenaje a la mujer del mundo a la mujer ecuatoriana porque viene el dúo al mar por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré por lejos que estés cariñito ahí ahí te seguiré por lejos que andes amorcito ahí ahí te encontraré ¡Darte el aplauso! ¿Quién gana? A ver, ¿Quién gana? Venga, venga, mi pareja a ver ¿Quién gana? ¿A Grace Albán o el dúo al mar? ¡Otra! 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 ¡Vamos, otra! ¡Vamos! ¡Segundo round! Damas y caballeros ¡Segundo round! Ahora empezamos nosotros pero para que canten allá en Guayaquil Saskia y Jorgito que canten por favor ¡Que canten! ¡Que canten! Y acá en Quito que canten María Verón y que caridad ¡Por supuesto! ¡Comenzamos chicos y chicas con el dúo al mar! Y si algún día te acuerdas de mí recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal ¡Cuál es el aplauso! Pero veamos qué dicen las barras veamos qué dicen las barras a ver, a ver, a ver a ver qué dice África África Tradición ¿Qué dice? ¿Qué dice Tierra Nueva? Y ahora sí nos vamos el segundo round con Grace Alván ¡Déle Grace! Vamos ahí Porque eres mala sombra Estoy segura que sin ti Sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más estoy segura que sin ti Sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más Porque eres mala sombra Muy bien Álex, cuéntanos por favor este ¿Dónde nos enlazamos para el día de mañana el duelo de dúos y requintos? Claro que sí mi Santillito este es un homenaje a las mujeres para Saskia María Verónica María Verónica por favor con todo cariño para ustedes pueden hacerlo a través de www.buenplan.com.es el duelo de dúos y requintos a tan solo siete dólares mañana seis de marzo veinte horas Perfecto, a ver hagamos un tonito para que cante ahí en el estudio fuerte el aplauso a la mujer ecuatoriana eso hagamos venga por favor para que cante para que canten nuestras amigas del estudio para que en Guayaquil cante Saskia y para que cante María Verónica y Caridad dale ñaño un tonito Dale, dale, dale no me escuchas Santi ¿Me escuchas Santi? Ok Santi Mi querido Santi nos escuchas A ver, espérame un latito Saskia ¿Qué me decías mi vida? Qué alegría y qué gusto Santi saludarte a la distancia gracias por esas serenatas aplausos para ese gran talento pero me encantaría escucharte a ti también entonces se me adelanta ese gran talento pero envía la paja vuelvan a cantar ya rapidito dos, tres miren, miren mi mujer para Saskia remada en mi un momento quiero amarte de todo lo que siento tú llevaste a mi vida sin deseo te metiste es el fondo de mi alma y de adiós me robaste la calma y hoy me muero lentamente por tu amor quiero ver cariño y mujer cariño y mujer el aplauso muy bien oiga Daisy Martínez muchas gracias venga por favor donde está Daisy Martínez qué dice qué dice espérenme están hablando maravilloso Santi linda bostro le acompañaron Santiago la próxima capela Jorge también quiere cantar un poquito después yo canto después yo canto qué bueno qué bueno Santi Jorge quiere cantar un poquito con Jorjito cantaba en Nueva York oiga Tiene el talento escondido por supuesto por supuesto mijo lindo qué bueno qué bueno muy bien amigos televidentes tenemos que despedirnos el tiempo lamentablemente nos hizo cortito un abrazo a todas las mujeres en esa lucha por reivindicar sus derechos en esta sociedad así es un abrazo para todos buen fin de semana feliz fin de semana para cada uno de ustedes Jorge y amigos televidentes gracias como siempre por su gentil sintonía el abrazo para ustedes damas de todo el Ecuador y besos a nuestras compañeras y abrazo por supuesto a celebrar todos los días todos los días pero primero el respeto impecable a la mujer un abrazo respeto y cariño